Llega ahora el momento de ocio, ya que de restaurante a restaurante, a nuestro amigo Chimo Saez. Restaurante Chimo Saez. Arroces, pescados y mariscos con un toque personal. Restaurante Chimo Saez patrocina esta sección. Mira, te voy a ser muy sincero. A mí no me preguntes cuál es la capital de Finlandia, porque ni lo sé ni me interesa. Mira, yo solo sé de una cosa, de fútbol. Y la pregunta es, ¿tu chaval es un crack? ¿Mi chaval es un crack? De ocho, de nueve o de veintitrés. Pero un crack, ¿eh? A mí no me gusta perder el tiempo. El contrato es el estándar para este tipo de... ¡Ay! Perdón. Sí. Sí. Yo sé. Mourinho. ¿Cómo estás? Disculpa por nao ira o partito. Dos cento no, quinento. Sí, sí, sí. Firmá en calente. Mu... Colosal, colosal. Muito obrigado. Un abrazo, Mourinho. El despacho de un representante es su Blackberry. Lo que pasa es que la mía la tengo estropeada. Niña. Y es que desde el pasado viernes pueden ustedes ir al cine a poder ver esta película de producción valenciana. Y por eso vamos a hablar de ella en Fuera de Juego. Comida disparatada, de verdad que muy divertida. Nosotros pudimos estar en el estreno. La verdad que lo pasamos muy bien. Por eso queremos hablar con el productor de esta película, Kiko Martínez. Kiko, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Es un placer que estés con nosotros. Para hablar de esta película, este impulso vuestro a hablar de comedia, fútbol, comida disparatada. Y supongo que habrá sido toda una experiencia para vosotros y para ti. Sí, bueno, ha sido un proyecto bastante divertido. La pretensión, siempre lo repito, era hacer una película poco pretenciosa, valga la redundancia. Y que fuera un divertimento para el espectador y poco más. Yo creo que se ha conseguido. Hemos tenido que tener un reparto creo que muy importante. Y un par de cómicos fantásticos como es Fernando Tejero y Diego Peretti. Que la verdad que ellos son los han llevado a la película. Un tan de imperfecto me parece ellos son, de verdad. Sí, la verdad es que cuando empezamos el proyecto yo lo pensaba en otra posible figura argentina. Que hiciera el papel de Diego. De hecho en el guion ponía ya originalmente a Diego porque pensábamos que lo hiciera a Peretti. Luego tuvimos la suerte de poder contar con él. Y Diego en Argentina es, después de Darín, el actor más reconocido. El actor más reputado. Es un cómico fantástico. Es un cómico a la italiana, con esa pose, ese estilo. Y la verdad es que Fernando es un crack. Fernando es un tipo que la gente le quiere mucho y tiene una vis cómica que es su principal cualidad. Un tan de perfecto entre Argentina y España. Habéis estado prácticamente a medio camino. Sí, bueno, en el fondo era una historia de dos tipos que estaban metidos en un lío. Dos tipos con cuarentones, con cierto síndrome de Peter Pan, que se ven en una especie de encrucijada. Y sí que los dos representan un poco dos formas de hacer. Aunque bueno, el argentino parece poco argentino porque es vegetariano y poco hablador. Con lo cual... He visto toda la vuelta totalmente. Sí, sí, sí. Y Fernando Tejero, bueno, responde un poco más a la picaresca española. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que ellos dos consiguen llevar la comedia de una forma maravillosa. Pero bueno, hemos tenido la verdad es que la suerte de tener un reparto fantástico, ¿no? Con participaciones de gente, de actores muy reputados. Hugo Silva, Pepe Sancho, Patricia Montero, Jordi Sánchez y un sinfín de actores que nos han dado algún elenco. Vamos, fantásticos, sí, sí. La verdad es que me da muy divertido. Yo me veréis todos ustedes con la sonrisa en la boca, porque ya me acuerdo de la película. Y si viéndola ya te diviertes, en la grabación habrá la tensión, las prisas, todo. Pero ¿cómo ha sido realmente la grabación? ¿Alguna parte graciosa, una anécdota seguro que ha habido? Hay muchas, hay muchas porque en un rodaje con tanto tiempo siempre aparecen cosas divertidas y cosas que son... Yo recuerdo varias, ¿no? Pero una de ellas es un momento de la película especialmente divertido, que es el momento de la cadena ser, cuando van allí a hablar, intentan colarse en el programa de Larguero. Realmente aquello en guión se grabó por dos partes. Se grabó por una parte de La Morena en Madrid y luego se grabó la réplica de ellos dos en otro lugar, en Valencia, de Tejero y de Peretti. Y la verdad es que cuando se saltaron el guión y se les fue la olla con la réplica, y la verdad es que fue fantástico porque ahí fue una improvisación total, ¿no? Pero hay muchas anécdotas en la película, pero esta es una de ellas, ¿no? Que se saltaron el guión y realmente se fueron por los cerros de Úbeda, pero que veo graciosísimo, ¿no? Porque está muy surrealista, ¿no? Que dicen que están implicados políticos, la mafia tal, las curas. De repente se le va la pinza a Fernando y quedó la película así, tal cual lo hizo. Yo digo que es una comedia en letras mayúsculas y muchas veces, realmente, muchas veces nos damos cuenta que se puede hacer cine español y muy bien hecho. Parece que años anteriores el cine español haya sido, haya estado encasillado, ¿no? En un lugar y no haya salido. Nos damos cuenta que sí, que podemos hacer humor, podemos hacer realmente cine bueno como el que podemos ver en esta película, sinceramente, Kiko. Sí, yo creo que, bueno, la pretensión es que el público vaya a las salas, que es el fin, a las salas, que es el fin al final que tiene que tener cualquier película. Y yo creo que en estos momentos se agradece una película, en esos momentos tan difíciles, ¿no? Que todo el mundo está pensando en llegar a fin de mes y con una tragedia cada día que ves la prensa, el periódico. Pues una comedia así, yo creo que realmente es lo que a la gente le apetece ver, ¿no? Porque el drama lo tiene todos los días en casa o en la calle. Y la verdad es que, bueno, a nosotros particularmente a la productora, la comedia es un género que nos interesa porque, de hecho, nadie es perfecto responde a una cita de Billy Wilder en el final de Confaldes de lo Loco. Pero nunca mejor en este momento, ¿no? Que una comedia se agradece más, ¿no? En este momento es que corren. Y la verdad, ya lo hemos dicho, está en cines, la gente ya puede ver esta película, ¿no? Sí, sí, a partir de hoy. Hoy es el estreno en toda España, la verdad es que es uno de los estrenos con mayor lanzamiento número de copias del cine valenciano. Como en esta película, es una coproducción hispano-argentina, pero bueno, la productora desde aquí yo creo que será de los lanzamientos más potentes. Salimos con 170 copias, que es muchas copias. Y, bueno, esperemos que la gente responda y que le guste, ¿no? Que es la idea. Pues la verdad, Kiko, ha sido un placer tenerte aquí. Sobre todo, yo sí que os auguro un éxito realmente gracioso porque la verdad que la comedia hay que verla. Yo invito a toda la gente que realmente se acerque a ver esta película en Fuera de Juego. Una comedia que realmente nos demos cuenta que el cine valenciano y cine español puede estar donde puede estar el cine americano totalmente. Podemos competir con él. Kiko, muchísimas gracias. Así que me quedo contigo para ver un trocito del tráiler. Quiero ver un poquito más, así nuestros espectadores. Abriríamos un poco también boca para que se acerquen al cine a ver esta película, ¿te parece? Muchas gracias. Sí, claro, vosotros. Kiko, muchas gracias por estarnos con nosotros. Y nos quedamos con ustedes. Vamos a seguir viendo un pequeño tráiler de la película y llegar a actuación musical. El despacho de un representante es Ublan Berry. Lo que pasa es que la mía la tengo estropeada. Dale, dale, dale. No, 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 no. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Eres maricón? Sí, no sos vos el que marca, el percal. Me encanta tu acento. Alguien me la quiere dar y a mí no me la da nadie. ¿Tú eres consciente de quién estás jodiendo, chaval? ¿Que no te gusta el fútbol? ¿O no te gustan los futbolistas? Lo que pasa es que dicen que solo los hay de dos tipos. Ya, sí, sí, sí. Vale, vale. Hasta luego. Está viendo el partido, ¿no? ¿Pero qué pasa con el fútbol? ¡Estamos todos locos! Restaurante Chimo Saez. Arroces, pescados y mariscos con un toque personal. Restaurante Chimo Saez patrocina esta sección.